Un tribunal pakistaní decretó este miércoles una orden de prisión preventiva de ocho días para el ex primer ministro Imran Kam por el caso de supuesta corrupción por el que fue arrestado ayer y que ha desatado disturbios en el país. Las autoridades concedieron a la Oficina Nacional de Responsabilidad la orden de prisión preventiva de ocho días para el líder opositor. El ex primer ministro pakistaní fue llevado ante las autoridades judiciales de Islamabad para comparecer por este caso. El arresto de este carismático líder encendió las calles del país, sobre todo en la provincia oriental de Punjab, la más poblada del país, donde el ejército se ha desplegado para controlar a los manifestantes. De acuerdo con la policía de esta región, en un balance publicado por medios pakistaníes se han producido hasta ahora 945 arrestos y más de 130 funcionarios policiales han resultado heridos desde que estallaron las protestas.